¡Ey! 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 ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Rebiento Rebun ¡Ey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Rebiento Rebun y hoy, bueno, pues estamos estrenando mis auriculares nuevos y he pensado, bueno, alguien me dijo que tenía ganas de ver cómo se escuchaban y la cuestión, la cuestión, tiene varios perfiles, ahora mismo no sé ni qué perfil tengo puesto, sí, estos son los periféricos de Logitech que están conectados al ordenador, 94% Gaming, ¿vale? Y bueno, micrófono, ahora mismo no tengo ningún ajuste, ¿vale? O sea, esto debería ser la voz natural, aunque la ganancia está súper alta, yo creo que la ganancia está bien por defecto a 55% que no sé por qué cuando estoy probando, sí, vale, la cuestión, hora de que digáis cómo queréis que mi voz se escuche en el canal, ¿vale? Así que si activo el Blue Voice, ¿vale? Ahora mismo vamos a empezar con la radio AM, o sea, ahora mismo deberías escucharme como si fuera una radio AM, ¿vale? Que puede molar, puede molar decir, ¡oh, qué efecto más guapo! Sí, pero tú piensa que quieres escuchar un vídeo de YouTube, ¿vale? O sea, tú piensa si los tutoriales, si a partir de ahora, durante los X años que vengan, te molaría que yo estuviera hablando con esta voz, ¿vale? O sea, sí, ¿no? Puede ser CanSino al final, lo mismo solo para cuando esté volando en DCS o en Falcon, para darle un toque radio, bueno, 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 vale. Broadcaster 1, que esto viene siendo más voz de, bueno, como si fuera así en un... Broadcaster, o sea, estás comentando un partido de fútbol, una voz de esta típica rota así, que es como a los que contratan, ¿no? Le da un poco ese toque de que te sale la voz del pecho, ¿no? Bueno, pues esa voz que, por naturalidad, yo sola tengo cuando estoy medio dormido, ¿vale? Entonces, ahora que estoy despierto, pues no tengo esa voz, pero el día que grabe cuando esté durmiendo, pues lo mismo, nunca. Nunca se sabe, porque en Twitch se han dado casos, vamos a ver Broadcaster 2, en Twitch se dan casos de que ves a chicas que hacen directos de ellas durmiendo, y la gente los ve y da dinero. Digo, tío, la humanidad se va a la mierda, que la chica no está durmiendo en ropa interior, que está tapada, con la sábana, la manta, con todo, o sea, que no ves nada. Pues la gente ve esos directos. Bueno, esto es Broadcaster 2. Yo casi que prefiero el 1, no sé vosotros, pero bueno. Ahora vamos con Emisora FM. Emisora FM, bueno, volvemos a lo mismo, lo mismo cuando haga gamings de aviación, ¿sabes? Entonces, pues me lo haría darle este toque FM, porque se supone que solo escucháis lo que está en la radio, ¿no? Mis pensamientos no deberíais escucharlos, pero bueno, es lo que hay. Y luego tenemos aquí perfiles de voz alta fuerte, que esto me da un poquito igual. Realmente, esto supongo que es un tío que tiene mucha voz y la proyecta fuerte, o queremos que tenemos mucha voz y quieres que se proyecte más suave. O sea, si escucháis alguna diferencia, pues en los comentarios. Voz baja, pues un tío que tiene poquita voz ahí, que le gusta susurrar, pues para que se la suba o algo así, ¿no? Y luego voz baja suave, pues no sé, pues si te gusta susurrar, susurraros más, no lo sé. Se pueden bajar más perfiles, más cosas, pero yo voy a empezar con Broadcaster 1. Bueno, así que quiero en los comentarios, quiero en los comentarios que me escribáis qué tipo de voz os ha molado más, ¿vale? AM, Broadcaster 1, 2, FM, porque luego voz alta, ¿sabes? Yo creo que no sé, no hay mucha cosa que hacer. No me voy a poner a jugar con el ecualizador de voz y estas cosas, ¿sabes? Pero se podría, que no, que no lo voy a hacer, ¿sabes? Pero bueno, aquí tenéis cómo funciona el nuevo software este para mí, porque yo estaba todavía anclado con el antiguo. Y claro, es que el nuevo este, pues tiene más cositas, ¿sabes? El Lolitech G-Hub este, o como se llame. Así que bueno, chicos, vuestro momento de influir en el canal. Es de las pocas veces que grabo un vídeo hoy domingo y lo publico hoy domingo. Simplemente por el comentario que se dio, creo que fue el viernes, cuando hice el unboxing de los auriculares morados, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal se me ve? ¿Qué tal se me escucha? Bien, ¿no? Perfecto. Ya he visto que les apagué las luces, porque aquí tiene, pues, Linesin, lo tengo desactivado, ¿vale? Que 25 horas, o sea, 25 horas puedo estar usando ahora más o menos, ¿vale? Y le doy al botón este de aquí. ¿Lo habéis escuchado, no? Battery, 90%, ese 4% ¿qué pasa? ¿Se lo come la voz? Bueno, pues así es como te avisa, tú pulsas y tal. Te sale un mensaje también en Windows cuando te queda menos del 30%, o sea, me avisas con 30% y con 15% y con 10%. Sí, el 30% es exagerado, pero bueno. Se pondrían, pues, muchos efectos, respiración, o sea, ¿qué tal? Pero, va, ¿qué? También os digo una cosa. O sea, mola mucho si te gusta, si tienes una casa enorme y andas de noche y con la luz apagada y las versionas pajadas y todo en plena oscuridad. Porque son como unas mini-linternas que tú a ti no te molestan en el ojo, pero más o menos a esta distancia, ¿vale? Ya ves, pues, unos dos palmos te alumbran relativamente muy bien, ¿sabes? Para decir, bueno, pues, hasta puedo leer el teclado, ¿vale? O sea, si quieres jugar con el monitor apagado y escribir, pues, te funciona, ¿sabes? O sea, por esa parte sí está bien y te desplazas, pues, de a la cama. ¿Quién no se va a dormir con los auriculares a la cama, ¿no? Entonces, estás durmiendo, que te despertas, ¿sabes? Pues, activas el auricular, vas con las linternitas y cuando te vas a comer una pared, ¡ay! ¡Qué una pared! Espera, que sigo pegado. O sea, es para lo único que te puede servir, ¿sabes? Si vives en una mansión de 200 kilómetros cuadrados sin luces. Pero bueno, así que nada, chicos, ahí está el vídeo. Esperaros que os entretene un rato, que os gusten las nuevas voces y en vuestra mano queda como queréis es que escucharme. Así que ahora grabaré otro vídeo, pero este ya no lo veréis hoy, ¿vale? Y pondré, usaré la Broadcasted. Luego ya, bueno, en los siguientes vídeos, según me digáis. Así que comentarios, comentarios, comentarios. Como siempre digo, suscribiros, da like, ser felices, no te siempre da cuenta, compartir. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz, joder.